¡Suscríbete! Y nada menos que el pueblo contra la dictadura Cronología de una lucha Nicaragua De Mónica Valtodano La lucha sandinista Así es Que además fue un gran triunfo Y además es maravilloso porque todavía Esto fue en 1979 Sigue gobernando Daniel Ortega en Nicaragua Maravilloso No es tan maravilloso Si me permite Pues si es sandinista y ganaron los sandinistas ¿Por qué no le pedimos a Mónica Valtodano Que nos explique cómo van las cosas allá en Nicaragua Leyendo su libro, dices Aquí está ¿En serio? Sí Hola Hola, hola Mónica Qué gusto Por favor Adelante Aquí Mónica, tú fuiste Comandante del Frente Sandinista De Liberación Nacional Así es Tú fuiste alta funcionaria Del gobierno sandinista En 1979 Bueno, a partir de su triunfo en 1979 Así es Fui ministra De asuntos regionales Y en el 79 Nos dieron el grado honorífico De comandante guerrillera Grado que Solo obtuvimos Tres mujeres Que habíamos estado Al frente De tropas Guerrilleras En la lucha Contra la dictadura Y particularmente En las insurrecciones ¿Quiénes fueron esas tres mujeres? Dora María Tellez Leticia Herrera Y su servidora Entonces yo digo Que maravilla Que siga gobernando Daniel Ortega No, porque siga gobernando Los sandinistas Perdón Pero justamente Una de las cosas Que tenemos ahí Es que por ejemplo Dora María Tellez Fue encarcelada Y está fuera de Nicaragua Y tú estás también expatriada ¿Qué está pasando? A ver, platícanos ¿Qué pasó en todo este proceso? Exacto Bueno, el Daniel Ortega Que regresó al gobierno En el año 2006 En las votaciones Por cierto Con el 37.8% De los votos Nada más Ya no era el mismo Desde Que perdimos las elecciones Y que el Frente Sandinista De forma muy democrática Entregó el poder Por la vía de los votos Se produjo un proceso De transmutaciones profundas Un proceso complejo Que es muy difícil Explicarlo en pocas palabras Pero yo diría Que tiene como eje La determinación De Daniel Ortega De regresar al gobierno De regresar al control Del poder Sacrificando para ello Valores Programática Propuestas Transformadoras Que se habían levantado Durante la revolución Y haciendo pactos Los pactos Que fuesen necesarios Incluyendo un pacto brutal Con el principal líder De la derecha Una derecha Que venía del somocismo Este líder Hace un pacto De reparto De las instituciones Del Estado Y a partir de ahí Él comienza A controlar Las instituciones La Corte Suprema De Justicia El Consejo Supremo Electoral Y cuando llega Y cuando llega Al gobierno Hace otro pacto Que es un pacto Con el gran capital En una lógica De este tipo Casi así Expresada Ustedes No se metan En política Déjenme la política A mí Y yo los voy a dejar A ustedes Hacer negocio Y enriquecerse Y efectivamente Como nunca Los bancos Las grandes empresas Las transnacionales Que llegaron A Nicaragua Las privatizaciones Gozaron de tantas ventajas Entonces Ese ya no tiene nada Que ver Ese proyecto Con el proyecto anterior Sin embargo Él se sigue manejando Como antiimperialista De izquierda Como revolucionario Pero es pura retórica Para mantener Su base cohesionada La base Mucha de ella Que veníamos De la revolución Pero también Creo yo Porque él De inmediato Se trata de insertar En el ALBA Y en las relaciones Unas relaciones Oportunistas Con Venezuela Que le favorecieron Con cuantiosos recursos De los que dispuso Libremente De forma privada No solo para El enriquecimiento Personal De sus hijos Sino de su grupo De poder Y para Pero esto está documentado ¿Esto lo puedes documentar? Claro Claro La investigación Sobre Lo que Ha ocurrido Con esa cooperación Venezolana Que dicho Se de paso Ya Ya Cesó En el 2017 Está totalmente Documentado Y en las cuentas Del Banco Central Se presenta Como una deuda Privada Privada Como deuda privada Lamentablemente Tenemos dudas De que en el futuro Que privado Lo vaya a asumir Son empresas En las cuales Totalmente Opacas No se sabe No hay capacidad De acceder A esas informaciones Porque todo Está bastante cerrado Y en Nicaragua El acceso A las informaciones Que deberían ser públicas De acuerdo a la ley Y a la constitución Está totalmente opaco Pero a veces Se logra conseguir Incluso con funcionarios Del mismo régimen Alguna información Pero La parte De la deuda Con Venezuela Está totalmente Documentada Entonces Ganan Los andinistas En el 79 Pero después De un periodo Pierden las elecciones Pierde Daniel Ortega Frente a Violeta Chamorro Y al siguiente periodo Vuelve a ser candidato Daniel Ortega Pero pierde Frente a Arnoldo Alemán Tú dices que Cuando gana Alemán Daniel Ortega Decide pactar con él Ahí es donde Se produce ese cambio Aunque yo creo Que la gente no cambia Lo que cambia Son las circunstancias Pero ahí es donde Empieza el deterioro Y donde empieza Como que el asalto Al poder En ese momento Sí Es una deriva Claramente Pactista Que tenía también Componentes económicos Porque Hay que decirlo La revolución Trató de hacer Reforma agraria Construir Cooperativas Entregar tierra A los campesinos Pero después vino La imposición De políticas Neoliberales Muy drásticas Yo creo que Hay que decirlo Eso Impidió Que las cooperativas Se desarrollaran No había Financiamiento bancario Y entonces Poco a poco Esas propiedades Fueron siendo repartidas Entre los componentes Del pacto Es decir No solamente Tuvo un componente Institucional El reparto De las instituciones Que he descrito Sino también Un componente material Y de ahí surge Lo que yo he llamado Algunos le dicen La burguesía sandinista Yo le digo La burguesía orteguista ¿Verdad? Porque yo me niego A Vincular Toda esa putrefacción Esa corrupción Esa lógica Mafiosa Con la que se Repartieron el país Vincularlo A los ideales De Sandino Y a todos Los que dieron su vida Por una causa Transformadora Exactamente ¿Verdad? Entonces Esa burguesía Orteguista Entra En muy buenas Relaciones También con los otros Grupos tradicionales Del capital Y por eso Durante los primeros 12 años Se gobernó De alguna manera Con bastante estabilidad O sea Ortega gobernó Entre el 2007 Y el 2018 Con aparente Estabilidad Y buenas Relaciones No solamente Con el gran capital A las transnacionales A las que le dio Las mejores oportunidades Para las inversiones Grandes concesiones Mineras Madereras Una de ellas Brutal La concesión Para la construcción De un canal Interoceánico Que era Verdaderamente Entreguista Todavía está vigente Porque todavía Está en la constitución Pero también Tenía buenas Relaciones Con los Estados Unidos ¿Verdad? Estados Unidos Llegó a decir A través de la voz De una de sus Embajadoras A nosotros No nos preocupa Lo que Daniel Ortega Dice Porque decía Discursos muy Antisonantes Antiimperialistas Cuando se reunía Con Chávez O iba a las Cumbres del Alba Lo que nos Interesa Es lo que El señor Ortega Hace Y tenía Buenas relaciones Económicas Hasta el día De hoy El 60% Del comercio De Nicaragua Se hace con Estados Unidos Tenía buenas Relaciones En materia De migración Nicaragua Era el muro De contención De la migración Del sur Al norte Y tenía Buenas relaciones En materia De seguridad Nacional Encubierta Digamos Con el tema Del crimen Organizado La narcoactividad Buenas relaciones Con el comando sur El ejército Muy buenas relaciones Con el comando sur De manera que Fue el 2018 El que hizo Un parte De agua Cuando Como ya se sabe Protestas Sociales Fueron reprimidas De manera Tan brutal Que dejaron 355 Asesinados Crímenes De lesa humanidad Según los organismos Internacionales De derechos humanos 2000 heridos 800 Personas Capturadas Muchachas Y muchachos Estudiantes Que fueron Violados ¿Verdad? Entonces Todo eso Conmocionó El resto De la sociedad Y a partir De ahí Estamos viviendo Una crisis Que no se ha terminado De resolver ¿Verdad? Con todas Las garantías Constitucionales Suspendidas Derecho a organización Derecho a movilización Derecho a reunión Libertad de expresión Y entonces Por lo tanto Cientos de presos Más de 800 mil personas A esta altura Ya han mirado Desde el 2018 A esta parte Una parte De ellos Somos Perseguidos Y estamos En condición De refugio Particularmente En Costa Rica En España Y ahora Una buena parte En Estados Unidos También Híjole Esto está terrible Pero tenemos Que hacer un corte Comercial Una pausa Y regresamos No se vayan Querido electorado Para pesar tuyo Y mío Y de la humanidad Ni las masivas E inéditas protestas Pro-Palestina En todo el planeta Han logrado Detener el bombardeo Del gobierno De Israel Sobre la franja De Gaza Que atestiguamos Con horror Y condena Creciente El afán colonial Y militar Con armas Gringas Son monstruos Grandes Que pisan fuerte Desde 1948 Y que hoy Se hacen sordos Al clamor Por el cese al fuego Pues sus ataques Ponen en riesgo También A los rehenes Y sin embargo ¿Sabías tú Que hasta la guerra Tiene reglas? Sí Estas reglas Que son parte De la convención De Ginebra Se crearon Para proteger Vidas Y derechos humanos Y ha sido firmada Por N cantidad De países Incluyendo A los mercaderes De armas Y sus clientes Quienes desconocen Ahora también A la ONU Nuevamente Mujeres Niñas y niños Son botín de guerra Y blanco En la ofensiva Que busca Reducir la franja De Gaza A la mitad O de plano Vaciarla En modo exterminio Entre un ejército Altamente equipado Y población civil Desarmada Inocente Y sometida A castigo colectivo Se les ha cortado Agua Suministro alimentario Electricidad Y comunicaciones Las bombas Caen sobre escuelas Hospitales Refugios Mezquitas Iglesias Universidades Y también En pequeños Barcos pesqueros La mitad De las víctimas De los bombardeos Son niños Y niñas De ahí El espanto Y condena De la población mundial Que en las manifestaciones Grita con fuerza Que los niños de Gaza No son amenaza Y que esta No es una guerra Es un genocidio El ataque por aire Mar y tierra Se justifica En operación psicológica Que habla de Animales humanos Algo sabemos Las mujeres De la opresión Patriarcal Y su otredad Que deshumaniza Para dominar Y si la ONU Es ya de plano Inoperante Que las naciones Se reorganicen En búsqueda De solución Determinar sanciones Y juzgar crímenes De guerra Repudiamos Todo tipo De violencia Contra civiles Y especialmente Aquellas violencias Contra las mujeres Niñas y niños En este genocidio Cuyo origen Es un conflicto Racista Crónico Trágico Y patriarcal Alto al fuego Y seguimos aquí En el averno Ni más ni menos Que con la comandante Sandinista Mónica Valtodano Oye yo Estamos Muy preocupados Por lo que está Ocurriendo en Nicaragua A mí me preocupa En particular Me preocupan En particular Algunos casos Por ejemplo El caso De Este Lo que pasó Con Cardenal Las diferencias De Cardenal Con Daniel Ortega Y me preocupa Muchísimo El caso De la comandante Dora María Que incluso Acabó en la cárcel ¿Qué está pasando ahí? Bueno Quiero aclararte Que El caso De Ernesto Cardenal Particularmente Es obra De la chamuca Ándale No Es chamuca Perdón Aquí en el chamuco Tenemos Una chamuca Una caricaturista Que es la chamuca Pero no es ella ¿Verdad? En Nicaragua Tenemos una diabla Que es la Copresidenta Le dice Ortega Su esposa Rosario Murillo Esta casualmente Les traje Esta foto De ella Esta foto Esta Para que sepan Que la caricatura De la chamuca Es muy Muy conocida En Nicaragua Ella era la que Tenía Las contradicciones Principales Con el padre Desde que Él fue ministro De cultura Y ella realmente Tenía ambiciones De serlo Y desde entonces Tenía Le hizo La vida Imposible Como decimos En Nicaragua Al padre Y después De los 90 El padre Rompió Con el frente Sandinista Después De eventos Que se han Conocido Como la piñata Que fue La apropiación De bienes A título Personal Por parte De la dirigencia Sandinista Entonces Él rompió Y Rosario Cuando regresan Al gobierno Esta chamuca Le desata Una terrible Persecución Que implicó Un juicio Que fue Condenado El padre En ese juicio Le ordenaron La incautación De sus bienes No se ejecutó En ese momento Pero realmente Ya después De muerto Han sido Incautados Todos sus bienes ¿Verdad? Y el caso Del padre Es bien Emblemático Porque incluso No tuvo paz Ni siquiera El día Que murió Porque hasta Su entierro Fue agredido Por turbas Que fueron enviadas A la iglesia Donde se celebraba El oficio Terrible El caso De Lidora María Una heroína Que fue Dirigió Uno de los frentes Más importantes De la lucha Contra Somoza Que fue Occidente León Una ciudad Donde hubo Fuertes combates Fue capturada En el 2021 Ella dirigente De un movimiento Que se fundó En el año 1994 El movimiento Renovador Sandinista Y la mantuvieron 22 meses Presa En aislamiento Todos los presos De este periodo Capturados En el año 2021 Fueron sometidos A condiciones Especialmente Crueles En aislamiento Sin acceso A libros Sin acceso A poder escribir Ella en una celda Individual Sola Hay otras compañeras Que la estuvieron En celdas Que no tenían Ni siquiera rejas Sino que totalmente Cerradas Y cuando se da El destierro De los 222 Presos El 9 de febrero De este año Ella iba Dentro de esos Dentro de esos Prisioneros Y actualmente Está en Estados Unidos La situación De todos Los expresos Es muy difícil Desde el punto de vista Migratorio Porque además Nos desnacionalizaron A los 222 Que es un derecho humano Y después A 94 ciudadanos Más Nos han desnacionalizado Desnacionalizaron También Al obispo Álvarez Que todavía El día de hoy Está prisionero En cárcel De máxima seguridad En fin Por donde uno Busque En la situación De Nicaragua Lo que vivimos Es una situación De dictadura Cruel Muy cerrada Y muy represiva Tanto Que en muchos Aspectos Es más represiva Que la del propio Sumusa ¿Verdad? Todo esto Que estás contando Suena como Una purga Estalinista ¿No? Exactamente Así lo calificó El Papa El Papa dijo Que El Papa Francisco Después de que Para que se dé una idea Hay 84 sacerdotes Que han sido O desterrados O presos Y después desterrados O que no los han dejado entrar Más o menos 85 religiosas Madre Teresa Calcuta Monjas que hacían Trabajo de caridad Atención de ancianos Fueron también Expulsada Y entonces El Papa En esa circunstancia Dio una opinión Y dijo Que la dictadura De Ortega Era una dictadura Guaranga Usó esa palabra Que quiere decir En Argentina Quiere decir Grotesca Soes ¿Verdad? Para decir Que además Que es una dictadura Que le recordaba El estalinismo Y que le recordaba El nazismo También dijo Y efectivamente Tiene rasgos En donde La persecución Es generalizada No es solo A los disidentes Sandinistas Porque somos Muchos Miles Digo yo Que venimos Del sandinismo Y de la lucha Revolucionaria Que somos perseguidos Sino también De otros sectores ¿Verdad? Y la iglesia Por ejemplo No son De la teología De la liberación Pero sí Están perseguidos Por estar al lado De la gente Perseguida ¿Verdad? Entonces El carácter Pues de Esta dictadura Tiene rasgos Mucho más cerrados Como decía Que no solamente De dictaduras Como la de Somoza Sino otras dictaduras Muy cerradas Que sufrimos En Latinoamérica ¿Y cuál fue La consecuencia De esa declaración Del Papa Francisco? ¿Cómo reaccionó? Inmediatamente Creo que la excomulgó La chamuca La chamuca Bueno Ella opera Como que si fuera Una sacerdotisa ¿Verdad? Y no Y todos los días A la hora del ángelus Ella habla Y siempre está hablando De paz De amor De que la revolución Que ellos están haciendo Es cristiana Socialista ¿Ella está al frente De un instituto De fomento al amor? ¿O qué no se llama? Yo creo que Es un amor Que hemos sufrido Todos realmente Como expresión De un odio profundo ¿Verdad? Pero ella que lo encubre De amor Entonces cuando El Papa Francisco Dice eso Al día siguiente Cerraron la embajada Del Vaticano En Nicaragua Nicaragua Tiene rotas Las relaciones Oficiales Con el Vaticano No obstante Habían trece Sacerdotes Presos Hace un par de días Los mandaron En un avión A Roma ¿Verdad? Después Roma ha declarado Que Ortega pidió Que se los podían Recibir Y ellos dijeron Que sí Esto a mediados De octubre Sí Exactamente Oye Mónica Otra de las víctimas Es la libertad De expresión Es Como toda buena dictadura Ha de haber Dado durísimo Contra Que se respete Sí Caricaturistas Digo Conocemos al colega Pedro Molina Guillén Que mostraste su caricatura Guillén se exilió Casi de inmediato Porque de inmediato Lo empezaron a amenazar O sea Desde el 2007 Está afuera Y este El periodismo Particularmente Ha sido perseguido La prensa De Pedro Joaquín Chamorro Que Resistió La dictadura De Somoza La mandaron A cerrar En el 2021 Pero además Se tomaron Físicamente Todas sus instalaciones Y las expropiaron ¿Verdad? Y los archivos Y toda la La hemeroteca Igual ocurrió Con 100% Noticias Igual ocurrió Con Confidencial Y lo que han hecho Estos medios Todos Es operar Desde las plataformas Digitales No hay acceso A la televisión Abierta Solo por medio De las plataformas Digitales Hay más de 200 Periodistas En el exilio Muchos de ellos Yo digo Que son El sector Más beligerante Que está haciendo Oposición Actualmente Porque siguen Haciendo periodismo Y siguen Vinculados A fuentes Dentro del país Nada más Que todas las fuentes Tienen que ser Totalmente anónimas Entrevista A gente Con Máscaras Y El periodismo Está haciendo Una gran labor Pero obviamente Son de los más Perseguidos Al igual que Todas las asociaciones ¿Verdad? Seguimos aquí En Chamuco TV Ahora del Plus De YouTube Y estamos platicando Con Mónica Baltodano Que fue Comandante sandinista Y parte del primer gobierno O del único gobierno Realmente Sandinista En Nicaragua Tras el triunfo En 1979 Nos estás Describiendo Un panorama Terrible Ya Una dictadura Que vino Después de derrocar Una dictadura Tan larga Tan fuerte Como fue la de Somoza Dices que La ahora dictadura De Daniel Ortega Es todavía En muchos aspectos Más terrible Que la de Somoza Y dijiste Que en muy poco tiempo No hubo oportunidad Realmente De lograr Un cambio Y muy pronto Llega otra dictadura Cuando estabas Contando todo eso Yo me preguntaba ¿Y el pueblo De Nicaragua? La gente ¿Qué papel tiene? ¿Cómo está reaccionando A esto? Claro Como ahorita Mencionaste Pues hay Un férreo control Hay represión ¿Qué pasa Con el pueblo De Nicaragua? Bueno Eso Es clave Porque La mayoría Del pueblo Nicaragüense Está en repudio A la dictadura Y no Nada más Desde Desde el 2018 Ya había Una Pérdida De De confianza En La lógica Con la que Se estaban Manejando Las cosas La repetición De las reelecciones No gusta ¿Verdad? Pero El deterioro Que Expresa Ahora el régimen Es total Por eso Es que En el año 2021 No hizo Realmente Elecciones Porque Si él Se sintiera O supiera O pensara O constatara Que tiene Respaldo popular Hubiera Hecho elecciones Pero lo que hizo Fue Una farsa Con todos Los candidatos De la oposición Presos Con todos Los principales Líderes Y opinadores Presos Y Con un 80% Documentado De abstención La gente Optó Y ese fue El llamado Que hicimos Dijimos Quédense En sus casas De No podemos Marchar No podemos Hacer Manifestaciones No podemos Expresarnos Pero Nadie Les puede Decir Nada Porque Se queden En su Casa Y así Hizo La gente Entonces El resultado Es Que él Decidió A partir De constatar La pérdida De su Respaldo Incluyendo De la Tradicional Base Sandinista Cuando En el 90 El frente Sandinista Sacó 42% Perdió Con el 42% De los Votos En el 2006 Ortega Sacó 38% Y ya Entonces Había una Parte del Sandinismo Que no Lo Respaldamos Pero Si logró Una Coalición Con sectores De la Contra Con sectores De la Iglesia Católica Que habían Sido Enemis Con Obando Y Bravo Con El Cardenal Orando Y Bravo Con sectores Liberales Entonces El Oga Era el 38% Pero Ya Después Ya Todas Las Demás Elecciones Son Totalmente Dudosas Porque Ya Para Entonces Tiene El Control Del Consejo Supremo Electoral Y Él Pasa A Buscar Tener Mayoría Absoluta Del Parlamento Para Poder Hacer Las Leyes Sin Necesidad De Consultar Con Nadie E Incluso Reformar La Constitución Como Hizo En El 2014 Pero Con 2021 Hay 80% De Atención En Los Años Anteriores No En Los Años Hay Participación Porque Todavía Había A Una Oposición Que Se Presentaba A Las Elecciones Lo Que Había Era Fraudes El Presidente Del Consejo Supremo Electoral Que Se Hizo Un Millonario Con Grandes Magnate En España Tenía Condominios En Costa Rica Viajaba En Jet Particular Y Una Cosa Escandalosa Ese Presidente Le daba Los Resultados Que Él Quería Entonces La Verdad Es Que Los Métodos Que Él Ha Venido Utilizando Para Llegar A Este Nivel De Control Fueron De Particularmente Métodos Mafiosos Métodos Propios De Órganos De Seguridad Como Que Se Estuviera Actuando Contra Enemigos Y Por Supuesto Eso Le Vino Quitando Respaldo De Su Base Entonces En La Última Encuesta El 13% De La Gente Se Ha Perseguido Muchos Sandinistas Ha Atropellado Muchos Muchos De Los Que Murieron En La Represión Del 2018 Venían De La Familia De Familia Sandinista Muchos De Los Presos También Hugo Torres Que Un Héroe De La Revolución Murió En La Cárcel En El Año 2022 ¿Verdad? Después Fue Capturado En Ningún Tipo De Explicación Ni Siquiera Advertir Que Estuviese Enfermo O Algo Así Entonces De Las Mismas Bases Del Frente Sandinista Han Perdido Entonces ¿Qué Es Lo Que Pasa Con El Pueblo Los Líderes De Las Protestas Y Eso Todos Están En El Exilio Porque No Solamente Los Echaron Presos O Fueron A Perseguirlos En Sus Casas Sino Que Han Por Ejemplo En Abril De Este Año Capturaron 60 Personas La Llevaron A A A Los Penales Después Los Soltaron Y Les Dijeron Que Todos Los Días Tienen Que Ir A Firmar A La Policía Entonces Es Una Manera De Decir Te Tenemos Vigilado Sabemos Que Está Que Sos Opositor Cualquier Cosa Que Haga Y Así Hacen Con Un Entendido De Vigilancia Territorial Muy Drástico Muy Drástico Que Amenaza Amedrenta Entonces La Desmovilización Es Total La Desmovilización Obvia Pero No El Rechazo El Repudio Entonces Obviamente Que El Desafío Es Cómo Construir Como Pasó En Uruguay O Como Pasó Con Las Dictaduras De Chile Como Desde El Exilio Hacer Puentes Con La Gente Opositora Que Está En El Pa Obviamente Tiene Que Ser Bajo Modalidades Clandestinas Como Ya Se Practicó En Estos Casos Que Les Menciono Y Cómo Estar Tender Puentes Organizativos Que Reconstruyan El Tejido Social Que Ha sido Pulverizado Por La Represión Para Para Nuevas Jornadas De Luchas Que Tendrán Que Venir Porque Por Lo Menos Yo Soy Parte De Los Que Pensamos Que Las Soluciones Tienen Que Ser De Los Propios Nicaragüenses No Tienen Que Venir Del Extranjero Ya La Historia De Que Los Liberales Llamaban A Los Gringos Intervenían Los Conservadores Llamaban A Los Gringos Intervenían Son Páginas Nefastas Que No Permitieron Que Nicaragua Se Desarrollara Como República Porque Fue Intervenida Por Los Estados Unidos A Través De Una Famosa Nota Knox Que Hizo Renunciar Al Presidente Zelaya Entonces Y A Partir De Ahí Sucesivas Intervenciones De Uno Llamadas Por Uno De Otro Lado No Son Aconsejables ¿Verdad? Y Tampoco Como Poner Nuestro Destino En Manos De La Comunidad Internacional O Lo Que Puedan Hacer Los Gringos Lo Que Pueda Hacer Europa Nosotros Creemos Que Es Responsabilidad En Primer Lugar De Los Nicaragüenses Y Que Ese Camino Tiene Que Ser Un Camino Cívico Democrático Precisamente Porque Nicaragua Ha Vivido En Su Historia Muchas Confrontaciones Y Realmente Hemos Tenido Un Derramamiento De Sangre Muy Grande Que Ya Nadie Quiere Que Tenemos Que Ser Capaces De Derribar Esta Dictadura Por Formas De Resistencia Pacífica Y Es Es Son Los Desafíos Que Tenemos Oye Fíjate Estás Tocando Un Tema Que A Mí Me 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 Parece Importantísimo Y Es La Persistencia Histórica De Revolución Francesa Y Al ratito Napoleón Se está Coronando Como Emperador En México Se hace La Revolución Mexicana En Contra De Porfirio Díaz En Contra De La Reelección Y Se Establece Un Regimen Que Es El PRI Porfirio Díaz Pelea Contra Sí Pero Este Es La Reelección Sí Pero Este Es Más Claro La Revolución Mexicana Pelea Contra La Reelección Se Establece El PRI Que Es Un Partido Que Se Mantiene En El Poder Durante Décadas Y Décadas Y Décadas En La Unión Soviética En Rusia Hacen Una Revolución Contra El Y Acaba En El Gobierno José Stalin Que Acaba Operando Como Un Zar Entonces Yo Si Creo Y Tú Tocaste Un Tema Que Me Parece Fundamental Es Es Esto Solo Se Puede Cambiar Cambiando La Cultura Política ¿Qué Van A Hacer Ustedes Para Cambiar La Cultura Política Sí Ese Es Es Un Compromiso En El Que Creo Que Nos Hemos Ido Acercando Incluso De Diferentes Posiciones Políticas Porque Obviamente Presión Al Orteguismo Es Mario Pinta Hay Gente De Derecha Hay Gente De Izquierda Que Venimos La Mayoría Del Sandinismo Pero No 100% Del Sandinismo Porque Había Fuerzas Socialistas En Nicaragua Otra Fuerza Que No De Izquierda No Sandinista Y Hay Gente De Centro Y Hay La Mayoría Que Son Los Jóvenes Sin Partido Que Incluso Son Muy Rechazan Mucho La Lógica De Los Partidos Entonces Pero Si Hay Un Consenso De Diferentes Sectores De Que Hay Que Trabajar Los Pilares De Una Nueva Cultura Política Y Darle Incluso Rango Constitucional Por Ejemplo El Tema De La No Reelección Por Lo Menos Habíamos Avanzado A Que No Fuese Continua Y Que No Fuese Más De Se Reeligió En El 2011 Y El Gran Empresariado Lo Bendijo Y Cierta Cúpula Clerical También Porque Estaban Ellos Bien Entonces Los Intereses Materiales Terminan Por Sacrificar Bandera Que Tienen Que Ver Con Esto De Los Cambios De Las Culturas Políticas Y Como Que Volvemos Como Esa Rueda Volver Para Atrás Pero Creo Que Esto Que Nos Ha Pasado Esta Dictadura Que Además De Alguna Manera Es Hija De La Revolución Pero No Es Exclusivamente Hija De La Revolución Porque También Tiene Que Tuvo Que Ver Los Liberales Que Pactan Con Daniel Ortega Y Se Reparten Las Instituciones Después Tiene Que Ver La Cúpula Clerical Que Entra Particularmente El Cardenal Obando Entra Con Tubernia Con Él Y Luego Tiene Que Ver El Gran Capital Y Luego Tiene Que Ver También Sectores Populares Organizados Que Por Razones De Puestos En El Parlamento De Prebenda De Privilegio Dejan De Hacer Las Luchas Por Las Banderas Populares Que Corresponden Las Sacrifican Y Las Ponen En Segundo Lugar Por Los Privilegios De De Los Pseudolíderes ¿Verdad? Entonces Es Un Complejo Que Solo Puede Ser Modificado Efectivamente Por Un Consenso También ¿Verdad? En El Que Se Le De Rango Constitucional A Algunas Cosas Y El Desafío Es Bastante Grande Pero Efectivamente Las Experiencias Históricas Demuestran Que No Es Un Caso Exclusivo El Caso De Nicaragua ¿Verdad? Tal Tal vez Tiene Tintes Dramáticos De Que Se Esté Realizando En Pleno Sigle 21 Y En Donde Se Suponía Que Ya Algunas Páginas No Deberían Haber Reyes Pero Pero Definitivamente Además Contiene Elecciones Importantes Para La Izquierda ¿Verdad? Y Para El Presente Y Para El Futuro Creo Yo Y Por eso Creo Que Tenemos Que Seguir Desmenuzando Este Caso De La Última Revolución Armada En El Continente Americano Una Revolución De Verdad Porque Se Destruyó Las Instituciones Armadas No Se Creó Un Nuevo Ejército Una Nueva Policía Una Nueva Corte Nuevas Instituciones Surgieron Organizaciones Populares Muy Beligerantes Y ¿Cómo Pudo Ser Que Eso Que Fue De Verdad Un Cambio Radical En Ese Momento Con Cambio Radical Terminara En Esta En Esta Monstruosidad ¿Verdad? Mónica Tú Fuiste Expatriada Te Quitaron Tu Nacionalidad Nicaragüense Lo Cual Es Una Tontería Pues Yo Creo Que No Te Sientes Más Nicaragüense Que Ahorita Pero En Sentidos Prácticos Pues Si Tiene Consecuencias No Puedes Tener Pasaporte ¿Cómo Es Esta Situación Que Te En En Tien Hay otros personajes Que También Fueron Expatriados Pero Que Han Aceptado Otras Nacionalidades ¿No? Creo que Yocondabel Y Sergio Ramírez ¿Cuál Es tu Situación? La Patria Es un Crimen De Lesa Humanidad ¿Verdad? Y Aplicado A 317 Personas En El Caso Vivo A Mi Esposo A Mi Hija Acompañada De Confiscación De Bienes De La Pensión De Jubilación A Todos Los Ancianos Nos Quitaron La Pensión De Jubilación Nosotros No Nos Sentimos Que Dejamos De Ser Nicaragüenses Porque Ellos Hayan Dado Un Decreto Somos Nicaragüenses Somos Pinoleros Decimos Nosotros Que Es Una Expresión De Nuestra Nacionalidad Y Pero Si Nos Genera Una Serie De Problemas El Gobierno De España Ofreció La Nacionalidad A Muchos Nicaragüenses Y Muchos La Hemos Acogido Y Está Pendiente Pues La Todo Lo Que Debe De Significar Eso Pero No Deja De Ser Complicado Porque Nosotros En Nuestro Caso Vivimos En Costa Rica No Queremos Irnos A Vivir A Otro Lado Queremos Estar Cerca De Nuestro País Y Es Complicado Es Bien Inhumano La Medida Porque Además Afecta A Terceros Afecta A Hijo Afecta A Nietos Afecta A La Unidad De La Familia Mi Padre Por E Ejemplo Acaba De Morir Y No Pude Estar Con Él En Sus Últimos Momentos Ni En Su Entierro Pero Eso Es Muy Común La Aplicación De Medidas Absolutamente Inhumana Y Fíjense Bien Somos 317 Desnacionalizados Pero Son Miles Los Que De Facto Han Sido Desnacionalizados Porque Cuando Quieren Renovar Su Pasaporte Y Simplemente Están Refugiados En Otro País No Se Los Permiten O No Los Dejan Entrar Al País Y Estamos Hablando De Gente Que Ni Siquiera Tenía Ninguna Participación Política Simplemente Porque Son Familiares De 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 Reconocidos Opositores No Los Dejan Entrar Al País Y Estamos Hablando De Gente Que Ni Siquiera Pueden Ya Tener Ninguna Participación Política Gente De 80 De 90 Años Que Quiere Entrar A Nicaragua A ver A su Familia No La Dejan Entrar Es Un régimen Sumamente Cerrado Pero También Yo Digo Que Bastante Refinado La Crueldad Es Muy cruel Tiene Unos Rasgos De Para Quitarte Tu El Argumento Es Que Somos Traidores A La Patria Daniel Dijo Dijo Que Todos Los Los Presos Y Los Que Luchamos Contra Él Somos Hijos De Perra Del Imperialismo Verdad Nos Acusa De Ser Agentes Del Imperialismo Y Ese Es Su Relato Que Lamentablemente Él Se Mantiene En Ese Relato Y Lamentablemente No Se Lo Tragan Algunos Se Lo Tragan Algunos Y Por Eso Mi Trabajo Al Visitar Chile Uruguay Es Hablar Con Las Izquierdas Hablar Con Los Movimientos Populares Con El Movimiento Feminista Porque Uno De Los Sectores Más Afectados Por Las Políticas Represivas Del Gobierno Ha Sido Las Mujeres No Solamente Porque Todas Las Organizaciones Feministas Han Sido Ilegalizadas Las Líderes Desterradas Sino Que Porque Hay Una Persecución Permanente A Las Ideas Del Feminismo Centros De Centros De Protección De Mujeres Maltratadas Todos Esos Temas Son Tabú En El Caso De Nicaragua Entonces Andamos Hablando También Con Feministas Líderes De Las Iglesias Acá Nos Vamos A Reunir Con Líderes De Las Iglesias Porque Este Creemos Que Es Muy Importante Transmitirles La Verdad De Información De Lo Que Pasa ¿Verdad? Y Que Y Que Porque Creemos Que Es Muy Importante El Aislamiento Total Del Régimen Es decir Que Que Se Sienta El Repudio Así Como El Repudio Manifiesto Del Papa Cuando Dijo Que Es Una Dictadura Huaranga Creemos Que Es Importante El Repudio De Todos Los Sectores Y Que Ese Aislamiento Lo Obligue A Modificar Las Políticas Colocarlo Contra La Pared Eso Va A Facilitar Las Posibilidades De Actuación Del Pueblo En El Territorio De La Oposición Que Está En El Exilio Y De Los Vínculos Que Se Tiene Que Establecer Para Hacer Los Cambios Porque Daniel Ortega Se presenta Se presume Como un gobierno De izquierda Y Siento Que se monta En esta Nueva Oleada En latinoamérica De gobiernos De izquierda Y se siente Como protegido De alguna Manera Es Muy Chistoso Porque En la Narrativa De los Grandes Medios De La Gran Media Norteamericana Sus Enemigos Son Básicamente Cuba Y Venezuela Y Hablan Muy poco De Daniel Ortega Está muy Desdibujado Lo mencionan Sin duda De vez en cuando Pero está muy Desdibujado En esta Narrativa ¿Qué Perspectivas Ves A mediano Plazo? La Perspectiva Es a mediano Plazo Las Próximas elecciones Son en el 2026 2026 2026 Y Cada vez Es menor El Pues realmente El apoyo Decías hace rato Que nada más Entre los Sandinistas Es el 13% Que va a pasar Otra farsa Ya no aguanta No tiene más alternativa Si él está Está Decidido Como nosotros creemos Atornillarse En el poder Y no solo él Sino Está Preparando A su esposa Y a sus hijos También Como relevo O sea Como Somoza Pues Como Somoza Tiene rasgos Dinásticos Ya Nosotros Creemos Que no Va a dar Ninguna apertura Pero bueno Todavía faltan Algunos años Para que te des Una idea Había un partido Indígena Que se creó En la costa Caribe Donde Hay Población Miskuita Los Miskuitos Pero también Una población Mayagna Y También Población Negra Que tenía Un régimen Especial Tiene un régimen Especial Que lo dio La revolución Con el estatuto De autonomía Y recientemente Ilegalizó El partido Regional Yátama Un partido Indígena Capturó Al Diputado De Yátama Y a su Suplenta ¿Verdad? Él salió A las Naciones Unidas A una reunión De las Naciones Unidas Donde habló De la situación De las Minorías Étnicas Y cuando Quiso Entrar Al país No lo Dejaron Entrar Entonces Él entró Por Veredas Y Se mantenía Más o menos Como escondido Este diputado De Yátama Ya no Pudo ir Al parlamento Entonces Asistía A su Suplenta De repente Llegaron Y lo Capturaron Y ahí Nomás Ilegalizaron El partido Se tomaron La sede Del partido Dicen Que ahora Es la sede De ellos Es decir Son actos Sucesivos Represivos Todos los días Nos sorprende Con una Represión Más Y por eso Uno No logra Ver Con claridad Una ruta Un camino ¿Verdad? Bueno Hay una Frasa Que se decía En las manifestaciones ¿Cuál es la ruta? Que se vaya Este hijo de Este hijo de acá Bueno Pues Pues ojalá Que esa sea la ruta Sí Pues toda la Solidaridad Y hay que repudiar Y hay que comunicar Y es Y muchas gracias Por estar aquí Para comunicar Claro que sí En eso estamos Gracias a ustedes No hombre Un abrazo Al contrario Bienvenida siempre A México Y siempre a Chamuco Así es Así es Gracias Aquí hay Chamucos buenos Sí Hay una Chamuco buena Se me olvidó decir eso Que habían Chamucos buenos Hasta en el cielo ¿No? Hubo unos ángeles Sí, claro Diablos buenos Y diablos malos Eso dice Mónica Muchísimas gracias Bien Señoras y señores Otro programón Que va a tener que compartir Comentar Coleccionar Y ya lo sabemos Nos vemos a la próxima Cuídense mucho Hay Chamuco para siempre Cuídense Bye Nos vemos Nos vemos Nos vemos Bye